a la verga se ve, se ve de huevos, no mames el led ya no ve, javier, javier que es esta mierda, que es esta mierda javier, sin colision, desde cuando te gustan los hombres, no mames, me gustan los hombres, carreras sin colision, me estan excitando, me estan excitando demasiado, rargas a la verga por nada, esto es un video de stop 15, jajajaja, así es, extra, extra, roberto sain esta enamorado, eso es noticia nueva, veo 12 meses, Verga. Oye, pero, Roberto, ¿qué pasó con…? Explícanos, Roberto. La gente exige respuestas. No, nada. ¡Así es! ¡Se las merece! ¡Así es, Roberto! Hiciste tu propio hooky-lop. Sí, exacto. Tus pistas están buggeadísimas. Así son, Juan. Así son. ¡Déjalo, déjalo, eh! Él las ve así, él las ve bien. Quitarte de mi camino, boludo. Quitarse, quitarse. ¡Quitaros, quitaros, quitaros, quitaros! ¡Quitaros, quitaros, quitaros, quitaros! ¡Ay, cabrón! ¡Roberto! 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 ¡Ándale, pendejo! ¡Qué puto gusto! ¡A la virgen, chaval! ¡Y volar! ¡Es que no sabes cuánto duele el amor! ¡No mames, güey! La necesidad de esta pista que te deja ciega, a la verga. Ok, si tienen ataques epilépticos, lo siento. ¡Sí, no mames, no vean esto! ¡No mames, no vean esta mierda! ¡Qué pedo! Este video es un arma letal. ¡Control de población! ¡Ya hay los títulos! ¡Ah, ya se acabó! ¡Pincha carrera culero! ¡Ya se acabó! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y me ganó el niño con problemas familiares! ¡Qué pedo! ¡Ay, Javier! ¡No mames! ¡Estuvo cabrón! Ok, güey, ¿desde cuándo Rappi tiene audios? ¿Por qué me está mandando audios este güey? A ver, a ver, ¿qué dice? Ponlos, ponlos, ponlos. Que diga tu dirección. A ver, espero que no diga mi dirección. No diga la idea. Hola, Diego. ¿Qué calle no me la daría? Verga. Verga. No, no, no va a decir. Creo que no sabe. Déjense venir, culito. Déjense venir. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Víctor. ¡Es un camión de bomberos! ¡No mames! ¡Nos van a tumbar con el agua! ¿Para qué le dices? Obviamente no sabía el idiota. Vienes a ver cómo se tira el agua, ¿no? ¡Ay, pedo! ¡Eh, lo maté! ¡Esa madre va muy lento! ¿Qué pedo con Javier? No sé qué hace el pinche imbécil. ¡Ay, ay, ay! No, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡Roberto, casi me tiras, pendejo! Mi mamá, cuando alguien llega diciéndome, ¡Ey, uno versus uno! Y si gana, estoy 10 mil bits y ni está suscrito. ¡Oh, eso me prende mucho! Bueno, gente, bienvenidos a 10 segundos. 10 segundos es una sección donde tú puedes promocionar durante 10 segundos. En realidad es más, pero bueno, puedes promocionar lo que tú quieras. Ya sea un canal, una red social, mandar un saludo, un negocio, lo que tú gustes. Solamente vas al link de la descripción, llenas toda la información, método de pago y listo. Entonces, el primer mensaje de hoy es de parte de Luis Ángel que dice Me gustaría que me ayudaran en mi canal de Twitch, ya que mi internet no es muy bueno, para que me perdonen la calidad y gracias, señor editor. ¡Ojo, eh! Mandando saludos al editor y todo. Bueno, aquí van a tener el canal del compa, para que lo vayan a seguir. Se llama Luis Ángel, bueno, su Twitch se llama Mocososo. Así que vayan a seguirlo y pues ahí le comentan algún stream. Ya viene siendo hora de un hot toy, ¿no? Verga. Oye, Barca, ¿tú tienes una tostadora de hot dogs? Sí, está buena. Es que hoy vi un video y me dijeron que tú la tenías. ¿Me la recomiendas? No la he probado todavía, pero... Eres un pendejo. ¿Por qué? ¿Juan? ¿Con qué botón en el control respawniabas? Con click derecho. ¡No mames! ¡Igítate, mierda! ¡Ay, Rubir! ¡Pues qué estúpido pinche chamaco pendejo! ¡No mames! Mándale ese clip, mándale ese clip a Linda para que se decepcione. ¿Juan? ¿Juan? ¿Qué estás diciendo? Ok. Oiga, abuelito. Estamos defendiendo la queca. O la verga. ¡Guau, sí se parece! No te quiero, eres mi menos favorito, niño. ¡Aguéo! No soy el peor. Abuelito, denme mi primer beso. Hola. No es que así no funciona, Juanito. Ya, abuelito, neta. Me lo tienes que dar tú a mí. Para que no sea raro. ¡Aguéo! ¡Guau, ¿por qué no llega? ¡Ni, nini, nini, nini! Verga, así le sale. Gracias, Juan. Gracias. Así es. Así suenas, pendejo. Ok, ¿aparecí en el aire literal? ¡What the fuck! ¡Quítate, Javier! ¡Aquí está en el aire literal! Aparecí está en el aire literal. Vale, Javier. Esa es buena, esa es mejor de esta carrera. ¡Roberto! ¡No, hombre! ¡Roberto! Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿El de qué? Güey, estás pendejo. Estabas pendejo, te me metiste. ¡Tú, imbécil! Yo te amo. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ay, con tu puta madre! ¡Qué verga con el ruco, dice! ¡Férate, mierda! ¡Ah! ¡Muévete, mierda! ¡Muévete, Juanita! ¡Muévete, Juanita! ¡Vente! ¡Chócalo, chócalo, chócalo, chócalo! ¡Dejadme, dejadme! ¡Dónde, mierda! ¡Quítate, puto niño, mierda! ¡Ah! ¡Te odio la verga! ¡Quítate, puto! ¡Quítate! Ok, Juan. No me hagas el burbuerto. ¡Oigan, chócalo, el de que va de primero! ¡Chócalo, el de que va de primero! ¡Chíngale, tu puta madre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! Mi objetivo no es ganar, es que se pierda. ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo! ¡Chócalo, chócalo, chócalo! ¡Chócalo! Sí, 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 Javiera, Javiera está atrás, dijo. Si no, gano esta mierda ya, los voy a odiar para siempre. Me salgo de este árbol, ¿eh? Te lo juro. No mames, no te salgas. ¿Cuál es tu cosa, Juan? Sí, Juan te rebasó. ¡Ok, yo quiero a Juan! ¡Yo quiero a Juan! ¡Yo quiero a Juan! ¡Yo quiero a Juan! ¡Es más verdad que cuando se enoja el dude! ¡Sí! ¡Yo quiero al pendejo de Juan! Bueno, gente, los segundos, 10 segundos de este video son de parte de nuestro compa Johnny. Dice, hola a todos, si les gustan los gameplays de Apex Legends y el anime, pueden ir a este canal y suscribirse. Así que aquí van a tener el canal, bueno, por acá o... Editor, ponlo ahí, en la tele, ahí, bien bonito el canal. Y luego le haces un sub bien cabrón. Y pues nada, solamente si lo quieren ir a seguir, pues sube como recopilaciones de anime, gameplays de Apex. Y pues vayan al último video a comentarle algo. Que vienen de mí, saludos del barca, lo que sea. Yo voy a estar respondiendo comentarios, así que, vayan. ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijos de siquiera! ¡A huevo! ¡Lo choqué, lo choqué! ¡Destrócenlo! ¡Hijo de su puto! ¡Arcame la verga para que me la chupes! ¡Ok, choquen a de, choquen a de, va a ganar, va a ganar, va a ganar! ¡Quita a Juan, quita a Juan, quita a Juan! ¡Quita a Juan! ¿Pero por qué? ¡Le hagan una vuelta, le queda una vuelta y media! ¡Quiten a Juan! ¡Chinga de la y media! Te voy a chocar a... ¡Qué verga, Javier! ¡Qué verga! ¡Ah, huevo Javier! ¡Javier eres el héroe! ¡Javier! ¡Niño! Javier, Javier, Javier. Javier, Javier, por favor, chúcalos a todos. ¡Chico, chico! Wey, voltea a Juan. ¡Roberto! ¡Javier! ¡Javier! ¡Me da de mierda, Javier! ¡A la verga, Javier! ¿Qué mierda hiciste? ¡Javier, dale, Juan! ¡Javier, por favor! El ladder, el ladder, el ladder se ve bueno. El centor, no vamos a ganar el centor. No sé. ¡Chillado, pinches aburridos! Siempre el mismo puto carro a la verga. ¡Javier! ¡Javier, Marca! ¡Está teniendo huevo! La verdad es que no lo sé. De repente me salieron. ¿Te las puedo tocar, Marca? Sí, claro. ¡Qué bonitos juegos! ¡Gracias! Son rojas asterisco. ¡Qué buen derrape! 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 ¡Javier, Javier! ¡Chinga tu redendísima puta! ¡Qué buen derrape! ¡Qué pinche gusto me da, la neta! ¡No mames! ¡No mames! ¡Verga! ¡Oh, lo virgo, lo virgo, lo virgo, lo virgo, lo virgo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, me caí otra vez! ¡No llegas! ¡Ah, me fui a la verga! ¡Neta, no llego! ¡A la verga! ¿Alguien le pasó lo mismo? ¿Qué? Creo que nos están caqueando, eh. Sí, 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 sí. ¿Qué verga vieron eso? Verga, neta, qué gusto. ¡Qué frío! ¡Hala, hala! ¡Ah, pendejín! ¡Hacker Man, ok! ¿Quién va de primero? Para pedirle que sea mi novio. ¿Juan? Verga, se me ponchó una llanta. ¿What? ¿Cómo? Verga, what? ¡Ah, huevo de espaldado! ¡Deja de caer! ¡Deja de caer! ¡Ay, hacker man! ¡A mí, a mí, a mí! Para mi video, a mí. Ok, me está ponchando las llantas el cabrón. No, te lo juro que me está haciendo, mamá de media. Pues disfrútalo, no hay pedo, hermano. Ok, roja, hacker, neta. Déjame en paz. Ok, ok, ok. ¿What? ¿Se me cerró el juego? ¿Me cerró? Me cerró, me cerró. ¡Hala! ¡A mí también! ¡No mames! ¡Nos hackearon! ¡Hala, verga! Poices! ¡No mames! LibraALI